Hola a todos, hoy vamos a ver cómo reportar un accidente o incidente de trabajo ante el administrador de riesgos laborales. Primero que todo, debemos tener claro qué es un accidente de trabajo. Un accidente de trabajo es todo suceso repentino que sobrevenga por causa u ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión. ¿Qué es un incidente de trabajo? Un incidente de trabajo es todo suceso acontecido en el curso del trabajo o en relación con este. Tuvo el potencial de ser un accidente en el que hubo personas involucradas sin que sufrieran lesiones o presentaran daños. Ya definidas estos dos conceptos, vamos a ver cómo se reporta un accidente o incidente ante el administrador de riesgos laborales. Primero que todo, debemos reportar el accidente o accidente ante el administrador de riesgos laborales. Después de esto, debemos escuchar lo que el trabajador va a reportar y los compañeros que estuvieron cerca de él cuando ocurrió el accidente. Tercero, debemos identificar la naturaleza del evento, si fue grave, fue leve el accidente o causó la muerte. Por cuarto, iniciamos la investigación con el comité de investigación que está conformado en la empresa para determinar cuáles fueron las causas de dicho accidente o incidente. Una vez iniciamos la investigación, pasamos a verificar la gravedad del accidente que se reportó ante el administrador de riesgos laborales, si es grave o es leve. Por último, debemos realizar la actualización de una base de datos donde llevamos el consolidado de todos los accidentes y incidentes que han ocurrido en nuestra institución. Para luego, ¿qué hacer? Con esto, poder hacer un plan de acción e implementarlo con el fin de contrarrestar todas estas causas que están ocurriendo. Y por último, hacemos el seguimiento a las acciones que se implementaron con el fin de verificar que no vuelva a ocurrir ningún accidente o incidente. Muchas gracias.